La agroecología es una técnica campesina que ha tomado auge en los últimos años. Su filosofía se basa fundamentalmente en la utilización de recursos naturales que no afecten al medio ambiente. Sobre el desarrollo de la agricultura ecológica en Mayabeca y las diferentes formas de obtener productos más sanos para la salud humana y el bienestar animal, conversaremos hoy en USB 3.0. En la década del 90, nuestro país comenzó a desarrollar la producción agrícola como clave para la seguridad alimentaria. Debido a la escasez de insumos externos que caracterizó al llamado periodo especial, el campesinado cubano adaptó sus condiciones a diversos sistemas productivos que favorecieron la proliferación de prácticas agroecológicas innovadoras en el territorio nacional. Desde entonces, la transformación de estos sistemas agrícolas se basó en sustituir insumos químicos por biológicos, realizando un uso eficaz de los recursos en cada localidad. Los productores mayabequenses tienen una amplia cultura agroecológica transmitida en gran medida por los centros de investigación del territorio. De ahí que la utilización de bioinsecticidas y estimulantes naturales cobre mayor auge cada día. Con los productos biológicos nos hemos dado cuenta de que en primera hemos tenido ahorro económico, llevan menos gastos y a la vez tenemos buena producción. Sin embargo, con el producto químico tenemos mucho más gastos. La producción no es mala, pero hasta ahora nunca hemos llegado a tener la producción que tuvimos este año. Que tuvimos un rendimiento de 2.9 toneladas por hectárea. Que nunca lo habíamos llegado a tener con productos químicos. Esa es la diferencia que hay entre productos químicos y orgánicos. Uno, de que nos beneficia para lo que es el medio ambiente, el producto biológico. Y otro, de que la economía, el gasto es menor, que fue lo que yo comprobé este año. Yo con el producto biológico este año tuvimos un gasto de 2.700 pesos. Sin embargo, con productos químicos en años anteriores hemos llegado a tener 5.000, 6.000 pesos de engasto. Quiere decir que es un ahorro bastante grande y a la vez aumenta bastante la producción para lo que es la sustitución de exportaciones. Que principalmente en el frijol siempre hay que comprar frijol en el extranjero. Y sin embargo, con esta variedad nos ahorramos un gran gasto. Existen varias etapas para llegar a producir de manera totalmente agroecológica, pero quizás la fase más difícil sea la transición. Inmerso en dicha tarea se encuentra Roberto Cabrera, un productor bejucaleño, que implementa otras técnicas agroecológicas para la conservación del medio ambiente. Una de ellas es el intercalamiento de frutales que permite esquivar las plagas al constituir corredores biológicos. Mi finca no es una finca convencional, es una finca entre lomas, con mucha pendiente, con lugares que están muy erosionados por el arrastre de las aguas. Y entonces, entre las prácticas agroecológicas que se hacen necesarias, por ejemplo, la recogida de piedras, porque es un terreno muy pedregoso. Esas piedras se utilizan en las barreras muertas, para poder trabajar estas lomas en formas de terraza. Otra de las prácticas agroecológicas son, por ejemplo, las barreras vivas, donde se aprovechan todos los desechos de cosecha, donde las mismas barreras muertas aguantan todos esos nutrientes en esas barreras vivas, que están hechas principalmente de mango, mango que ya está en producción. Otra de las prácticas agroecológicas que se utiliza es el arrope, por todos los medios de evitar que las candelas penetren y erosionen el suelo. La utilización de materias orgánicas, principalmente, porque son suelos de cuarta categoría, son suelos muy poco productivos. Entre otras de las cosas que se utiliza es el intercalamiento de cultivo. No se hace un solo monocultivo. Por ejemplo, si se va a sembrar tomate, se le siembra a maíz cada tercer surco de tomate para que sea un controlador biológico como tal de las plagas, en este caso del gusano. El gusano se me va a parar el maíz y entonces me ataca poco el tomate y puedo lograr así cultivos mucho más sanos. Lo otro es la reforestación. Porque es una finca que estaba enclavada en lomas, que estaban erosionadas no solamente por lo que mencioné de las escorrentías de las aguas, o por las candelas que daban los mismos ganaderos para que la hierba saliera buena. Sino también por el burdoceo que en una época determinada se utilizó en estas lomas. Al estar tan degradados los suelos, lo único que se daba era faragua y aroma. Entonces, por poner así un ejemplo, ya la finca mía, a pesar del nombre que tiene, que es la llamada Loma del Hambre, por el lugar donde se encuentra hay 16 especies de frutales. Hay un mango, hay aguacate, guanao, anachirimoya, anón, melocotón, frutas exóticas, principalmente mango. Ocho variedades distintas, más de 150 matas de injerto. En aguacate hay como 5 o 6 variedades también, pero 70 y pico matas en producción, porque una finca que lleva ya 4 o 5 años trabajando, a partir de la entrega de tierras por la ley 259. Y bueno, algunas matas que sí eran más viejas, cuando nos mudamos aquí, que teníamos una pequeña parcela. Con 5 hectáreas de tierra dedicadas al cultivo de árboles frutales y maderables, este productor bejucaleño aprendió a manejar su tierra de manera sostenible al desarrollar el sistema de cultivo por terrazas. El método de cultivo por terrazas implica, por ejemplo, el mínimo laboreo. Yo, como no tengo agua, siembro nada más que en primavera. Y me ha dado buen resultado. Entonces, a la hora de preparar las tierras, no utilizo tractor. El tractor es el primer viaje cuando se desmontan las tierras para poder sacar todas esas troncos de aromas que quedan. Todo lo otro se hace manual, con bueyes. El buey no te comparte la tierra, te trabaja nada más que en la superficie. Pongo la barrera muerta, hecha con las mismas piedras que recojo del terreno y hago un muro de contención. Encima de esa barrera muerta, entonces, que siembre el frutal. Cuando el frutal es pequeño, se le siembra intercalado plátano en el medio para que aguante más tierra, pero bueno, ya en este caso no se hace necesario. Y entonces, esas curvas de nivel o esas terrazas son las que yo trabajo. La agroecología en Mayabeque se caracteriza por diseñar alternativas sostenibles que aseguren la alimentación a escala local. Esta práctica tiene en cuenta los factores productivos, ecológicos, sociales y económicos que posibilitan la sostenibilidad agrícola. Varios son los organismos e instituciones que promueven la agroecología en la provincia, dentro de los que se destacan la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, el CENSA, la Universidad Agraria de La Habana, el INCA y dentro de este último, el Proyecto de Innovación Agropecuaria Local. Los productos agroecológicos, ya yo los conocía a través de la universidad, habíamos tenido algo, lo que se reafirmaron con el PIAR, porque han sido otras de las fuertes, ¿no? Y talleres que se dieron, el Ecomí, el mismo microorganismo, el Pestimol. En el caso del Ecomí, las plantas, todas las plantas que cuando yo las sembraba, en el hoyo que se abre para poner la bolsa, ahí se le aplicaba en el fondo, junto con la materia orgánica, el Ecomí. Ya después, sí, estas otras fueron foliar en aplicaciones que se van dando posterior a, ya cuando se está cultivando. Nosotros estamos trabajando a través del proyecto, la línea de producción orgánica, a través de un grupo de productos que nos oferta del INCA y también con el objetivo de la conservación del medio ambiente. O sea, porque, como todos sabemos, lo nocivo que resulta para la salud humana, como mismo es para la salud humana, es también para la salud animal, aplicar de químico a las producciones. Si yo logro obtener una soya orgánica, totalmente orgánica, me refiero a que no le he hecho ningún tipo de química. Puedo dar, si quiero, alguna aplicación de orgánica, pero en este momento no ha sido necesario. Es un cultivo que lo he hecho totalmente natural, sin ningún tipo de aplicación. ¿Qué hacemos? Paletizamos la semilla con Ecomí. Ya ahí estamos facilitando el desarrollo de las raíces de las plantas y el desarrollo de la planta como tal y obtenemos una buena cosecha. Ya eso es una forma orgánica de hacerle un aporte nutricional, si pudiéramos decirlo, para su desarrollo. En sí, esta planta, la suelda como tal, también es un mejorador de suelo, porque aporta nitrógeno al suelo. Cuando le inoculamos rizobio, que también lo produce el Inca, rizobio específicamente para soya, porque hay rizobio para frijol y rizobio para soya, estamos mejorando el suelo, porque ella fija nitrógeno en el suelo, lo coge el aire y lo fija el suelo, que es importante también, otra de las funciones que tiene esta planta. La agroecología en el territorio desarrolla diversas prácticas para la conservación y el mejoramiento de los suelos, como el uso de abonos orgánicos, la técnica de policultivos y el silvopastoreo. Este enfoque permite integrar los beneficios de las tecnologías modernas con las dimensiones sociales y ecológicas de los sistemas agrícolas tradicionales, para llegar de manera más eficaz a los pequeños agricultores. Así llegamos al final. Si la cita fue de su agrado, le propongo encontrarnos la próxima semana para conversar sobre ciencia, tecnología y medio ambiente en Mayagueque. Hasta entonces, buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!